Justamente dos de los ejes de CETERA, además del sueldo piso que se está pidiendo para todo el país, es la eliminación del descuento de las ganancias para el sueldo, porque si no, no hay acuerdo paritario que albergue a todos los compañeros y las compañeras, porque finalmente ese aumento va a ser solo para los que tienen 0% de antigüedad y el resto se licúa con este impuesto. ¿Sabemos que también varía mucho según las personas que tienen familia, tienen hijos? Sí, además esto ya lo hablamos, es absolutamente aleatorio, la ley habla de agentes casados, agentes solteros, hay un montón de abanico de situaciones que no se contemplan y además como es un descuento que te hacen absolutamente personal, tampoco se puede evaluar, en nuestra organización nos pasa, porque solo un contador sabe porque te hacen un cálculo anual y depende de lo que vos presentaste, si alquilar, si tenés hijos estudiando, si mandás a tus hijos a la escuela privada, si tenés una prepaga, hay un montón de situaciones y el estado civil, que es terrible además que influya a esta cuestión, si tenés niños con discapacidad, pero acá hay compañeros que presentaron el certificado de discapacidad y le aumentaron más, es decir, es muy aleatoria y no hay un organismo además que esté en respuesta a la gente, que vos vayas y digas, bueno, me descontaron esto, incluso también lo mismo esta falta de una oficina, de alguien responsable de la AFIP acá en la localidad pasa con estos descuentos si te vas a Chile y usás la tarjeta de débito que te recargan ese 5%, después supuestamente lo devengás pero no tenés dónde presentar los papeles, nosotros hace ya un tiempo mandamos las planillas que nos mandaron de la AFIP a los compañeros y las compañeras, las presentaron pero los descuentos fueron así como alguien le bajó el descuento a otros le subió y nadie te da una respuesta.